Un saludo para todos. Bienvenidos. Hoy, 11 de agosto del 2013, me encuentro en el punto Sagrado Valle de Quesada, un punto a las afueras de la ciudad de Cali, Colombia, Punto Sur, Jamundí. Hoy, 11 de agosto del 2013, estamos celebrando las bodas celestiales, las nuevas energías de la segunda venida del Cristos, en todos los seres humanos en toda la Tierra, y nos presentamos. Somos el Comando Astar, de la Federación Intergaláctica, quien les habla su Comandante Astar Cheran. Hago presentación de esta nave, que se encuentra al suroccidente de la ciudad de Cali, un punto, Barrio Ciudad Córdoba o Chalema. La nave se encuentra suspendida en este momento, a las 4 y cuarto de la mañana, 11 de agosto del 2013. Vamos a hacer un acercamiento. Este es el segundo contacto, y es la sutil divulgación para toda la Tierra de las naves de la Federación Intergaláctica. Estoy realizando el video con una cámara Panasonic. Voy a alejarme un poco, para que observe donde se encuentra la nave en este momento. Al fondo, se ven las luces, de lo que puede ser desde este punto, desde donde yo estoy. Yo me encuentro, en el sagrado valle de Quesada. Esta semana, una nave de registro, dejó un holograma en este punto. En este mismo punto, el 21 de diciembre del 2011, estuvimos realizando, proyectando las energías para el 21 de diciembre del 2012. El 20 de mayo del 2012, estuvimos aquí nuevamente realizando un ejercicio y radiación. El 21 de diciembre del 2011, al centrar la energía, la nave aseguró este punto. El 20 de mayo, las naves nuevamente se manifestaron en este lugar, en el disco superior desde el corredor de luz occidente, sagrado valle de Quesada. Y hoy, aquí, acampando, a las 4 de la mañana, hoy 11 de agosto del 2013, saludamos a la princesa Laura, que se encuentra asegurando el punto. En Norteamérica, estas son las bodas celestiales entre la princesa Roviña y quien les habla a Starcheran. Esta es la sutil divulgación, y es el ejercicio de anclaje de las nuevas energías, hoy, en el Portal de Leones. Gracias. 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 Nuevamente voy a la nave Ya que está un poco nublado y un poco de brisa El zoom se empaña También al llevar todo el zoom de la cámara Se desenfoca Pero la imagen es segura y es real La nave se encuentra al frente mío La nave se encuentra al frente mío